No se pudo hace 10 años y tampoco ahora. Esa es la verdadera tragedia, que no podemos evitar esto que sentimos. Y por más que nos duela, no podemos arrancarlos de nuestra piel. ¿Qué vas a hacer cuando ella es abruta? Yo no lo sé, Joel. Tengo que asumir mi realidad. Y mi realidad ahora es esta. Yo te deseo que te vaya bien. No te vayas así. Aquí están las jueves que le prometí. El resto se lo doy a Los Ángeles. Pase. ¿Cómo es? Pase. Ándale, ándale. No te vayas, calladitas. Jennifer. ¿A qué habrá venido ahora esa? Te digo que está loca, Andrés. No va a parar hasta que me deporte. Bueno, Elisa, hay que pensar con la cabeza fría. Lo que quiere esta mujer es provocarte. Paula, yo no sé qué le dijiste a Londra, pero siento que recuperé a mi hija. Me ayudaste a tenerla otra vez. De verdad, muchísimas gracias. Hoy, un amigo muy importante de tu papá viene a almorzar y creo que es prudente que te pongamos muy linda. Así que ya nos levantamos. ¿Qué crees? Buenas, buenas. Princesa. Qué hermosa te ves. Divina. Si esta vez no me echó encima a los de Lais, eso no garantiza que no lo vaya a hacer el día que se le pegue la gana. Lo que me da terror es que cumpla su amenaza de quitarme a Rodrigo. Ya te dije cómo me sentía en el pellejo de Raquel cuando la Raquel era la ve de sus brazos. No sé qué hacer para quitarme este miedo de que me pase lo mismo. Me siento completamente indefensa. ¿Qué podría hacer para evitarlo? ¿Llamar a Max y negociar con él para que controle a la loca de su mujer? Ahora ni siquiera tengo a Steve. Tendría que buscar un abogado para que nos defienda. ¿A qué me aconsejas tú, Andrés? Dime qué cosa tengo que hacer para ponerle fin a esta pesadilla. Yo también estuve pensando y... Tengo la solución. ¿Cuál? Cásate conmigo. Con Andrés, ¿qué no contesta? Hola, es el celular de Elisa Romero. Deja tu mensaje. Elisa, Elisa, por favor dile a Andrés que me llame o háblame tú a alguien que me llame. Esta Raquelita se fue. ¿No me mires como si fuera un loco? Es que lo que propones es una locura, Andrés. No sabes lo que estás diciendo. Lo mejor es que nos olvidemos de esto. Elisa. Ey, tú no puedes seguir viviendo así. Asustada, amenazada por esa mujer. Tú necesitas la ciudadanía de este país. Y la mejor forma de obtenerla es casándote conmigo. No insistas, Andrés. No sería justo para ti. Alondra, ¿te sientes bien? Ayer me dijeron que estabas enferma. Estoy bien, gracias. Sí, sí. De hecho, ayer Alondra y yo tuvimos una plática padrísima. Limamos las perezas. Y ahora somos el mejor papi y la mejor princesa, ¿no? Sí, papi. Princesa, papi, ¿en qué seca de amor universal se metieron ustedes dos? Yo quiero mucho a mi papá. ¿Tú quieres mucho? Ah, ya entiendo. Es que le ofreciste un coche. Oye, hermana, por lo menos asegúrate de que sea convertible, ¿no? Julián, ¿tú piensas que todo el mundo es como tú? Así de frívolo. A lo mejor ya tiene otros valores, otros gustos, ¿no? Bueno, permiso. Voy a buscar las mimosas. Ah, te ayudo. Con permiso. Qué sorpresa la de Alejandra, ¿no? ¿Ven a buscar algo? ¿Vas a explicar qué es esto? Paula, Paulita, relájate, ¿sí? Oye, me encantó el trabajo que hiciste con Alondra. De verdad, es otra persona. Qué bueno, ¿no? Súper padrísimo. No lo eches a perder. ¿Qué te pasa, embecila? ¿Qué le diste? Le diste droga, ¿verdad? ¿Cómo quieres que le voy a dar droga? Nadie la obligó si a ella le gusta andar de golf. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Basta! Llamo a la policía, ¿me entiendes? Vámonos, Frida. No. ¿Cómo que no, Frida? Vámonos. No. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí, Frida? No te voy a dejar sola con estos tipos. Mira lo que te hicieron. ¡No me hicieron nada! Yo lo hice porque quise. Te dije que te necesitabas fuera de mi vida, Tomás. Esto es lo que soy. ¿Nada? No, no contesta. ¿Cómo es posible que nadie sepa nada de la mudanza? Si quiere, yo le puedo dar el número de la oficina de él. Pero no creo que lo pueda contactar hoy. Será hasta mañana. No, gracias. Ya le marqué mil veces. Yo lo tengo. Al contrario, le quiero pedir un favor. ¿Le puedo anotar mi número? Y si lo ve, por favor, ¿me marca? Sí, por supuesto. A ver. Elisa, ese graffiti es una muestra de que Jennifer no va a ceder. Sabe que te tiene acorralada con la amenaza de sacarte del país. Escúchame, si tú primero sacas la residencia y después la ciudadanía, no solo le estás sacando el control a esa vieja loca, sino que también te puedes defender de cualquier denuncia legal que te pueda hacer Max o ella. Con la residencia vas a poder denunciarlos por lo que le hicieron a Rodrigo, si es lo que quieres. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? Muy bien, Max. Habla. Cuéntame otra vez el sentón que se dio Rodrigo en la casa de los sustos. Repíteme que fue un golpe sin importancia. Júrame que es mentira que le extrajeron la médula sin mi permiso. Que la doctora de Rodrigo miente. ¿Puedes repetirme otra vez otra de tus mentiras? Total, aquí está la estúpida de Elisa dispuesta a creerte todo lo que quieras. No sabía lo que estaba pasando. ¡Ay, deja de mentir! ¡Es la verdad! Siempre lo supiste, por eso me buscaste. Por eso armaste todo ese cuento de el buen padre que quería reconocer a su hijo para poder aprovecharse de Rodrigo. ¿Tú de verdad crees que yo haría algo así? Yo sé que te fallé. No, no me fallaste a mí. Le fallaste a Rodrigo como siempre lo has hecho con tus hijos. Hasta ahora te había perdonado todas las que me hiciste a mí. Pero lo que le hiciste a Rodrigo, eso no te lo voy a perdonar jamás. Es que no puedo, Andrés. No puedo aceptar que te sacrifiques de esta manera. Si lo que te preocupa son mis sentimientos. Tú sabes que yo estoy enamorada de ti. Pero yo también sé que sigues amando a Max. Elisa, yo no me estoy casando contigo con la esperanza de que un día me quieras. Lo hago por ti. Tú eres un hombre maravilloso. Y te mereces solamente lo mejor. No, no se tratan de merecimientos. Se trata de hacer algo rápido, ¿ya? Entre más tardamos, más te arriesgas. Nuestro error fue confiar en ella. ¿Qué? ¿Ahora me vas a echar la culpa a mí? ¿Qué no es que nos jugó? A los dos nos manipuló. A nuestras espaldas, ¿no te das cuenta? Estabas ahí cuando hicieron la punción, ¿sí o no? Sí, sí llegué. ¿Y qué hiciste para evitarlo? Dime. No es que es la primera vez. La primera vez que Charly tiene una posibilidad de vivir real. Y es gracias a Rodrigo por su generosidad. Tiene 10 años, por Dios. Sí, 10 años y un corazón enorme. Sí, del que tú y ella se aprovecharon para utilizar al niño. Qué bien planearon todo para quitármelo, ¿no? Hasta me convencieron de ir a firmar los papeles que para que tú lo reconocieras. Es muy bien que yo no soy de la posibilidad. Yo soy imbécil, confiando en que lo hacías porque nos amabas. No, por supuesto que te amo. Mira, lárgate de aquí, lárgate. Y si vuelves a hablar de amor, te juro que te parto la cara. Así como lo hiciste a Jennifer, así arregla las cosas ahora. Elisa, tú sabes que eres mi mejor amiga. Y eres la mejor repostera de este lado del mundo. ¿Qué haría yo sin tus galletitas de chocolate, sin tus donas? A mí también me doliería muchísimo si te deportan. Es que hay otro problema que tú no has considerado. Bueno. Yo sigo legalmente casada con Max en México. Unos buscan el sueño americano. Y yo tendré que escapar de una pesadilla. Cruzar definitivamente es la mejor opción. Para mí Cruzar es la mejor opción.